Creo que la clave es el estar feliz, creo que desde el primer día que yo llegué acá o desde el primer día que me dijeron que iba a estar aquí en Atlético Nacional, la felicidad fue absoluta, obviamente desde el primer día que llegué el ambiente que vivimos dentro del grupo es increíble, como me recibieron los compañeros del cuerpo técnico, obviamente que eso permite que uno trabaje siempre al 100 y siempre le he dicho que trabajando el fútbol siempre le da uno de esos frutos, me lo decía el profe también en entretiempo que el fútbol me iba a regalar ese momento que quería que era llegar al gol y bueno en el segundo tiempo gracias a Dios se me dio, espero poder seguir trabajando de la misma manera para poder aportarle de la misma manera al equipo. Gracias por ver el video.